bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de dark souls y ahora sí vamos a continuar por la ciudad infestada la zona que les digo que que no me gusta venir acá pero en ese momento porque pues el juego no se prestaba para andar viniendo acá porque como les comento ahorita ustedes lo van a ver bien fluido y todo pero cuando salió el juego aquí se bajaba hasta 10 cuadros por segundo así que imagínense cómo estaba la situación antes vamos para acá alma de caballero ahí hay algo máscara de las sombras para subir por ahí tengo que subir y dejarme caer ahí alma de caballero orgulloso porque por ahí no hay nada es un brinco aunque supongamos que esta zona es para aquí no ya sólo queda seguir dime que no es uno de esos pendejos de la sarbatana si es de los pendejos de la sarbatana vamos para acá porque ahí me arriesgo mucho a que me dónde está este pendejo con sus sarbatanas y por aquí no puedo llegar supongo que está arriba y por lo que veo la única forma de llegar allá arriba es así no 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 ok aquí no 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 hay nada alma de caballero orgulloso una más a la colección una más a la colección dónde está este güey de la sarbatana Pueden ver esa criatura Que está aquí enfrente gente Espero que si se vea Porque está muy oscuro Pero este Esa podríamos llegar de enfrente Pero me costaría algo de trabajo Matarla Por lo cual vamos a acabarle Llegando por la espalda Ok aquí ya no hay nada Ok entonces vamos a seguir bajando No puedo dejar caer aquí Ah pensé que Ok se está atravesando el piso Ay wey Hijos de la Ya cabrón Bueno este se cayó por pendejo Pero es donde me llevaba Ok Uy luego yo pendejo Aguanta Bueno checa si hay Viene alguien por abajo Si Si sube No voy a poder hacer lo que quiero hacer Por acá Permítanme también Porque otra vez al genio de mi Se le ocurrió ponerse a grabar Y no poner el maldito cronómetro Supongamos que llevo cinco minutos Puede que si Puede que incluso lleve más Pero por mientras Supongamos que llevo cinco minutos Nada más Espérame espérame es que Apenas está prendiendo el Maldito reloj Ok ya prendió Ahora necesito poner el cronómetro Como les digo Supongamos que llevamos cinco minutos Independientemente de que los llevemos o no Aquí está el pinche zarbatanero Ok Esto a donde me llevaba Ok Es que no me acuerdo Donde me llevaba esto Ahí no hay nada Ah me lleva donde quería llevar De donde les decía Hace un momento De la criatura que vieron hace rato Allá Hace Si hace rato allá arriba Es esta Solo que esta vez la puedo atacar De donde le lleno de alguien No puede pasar grande Te quítate Otro cerbatanero Hijo de tu puta madre No cura Súbete vida Y ahorita agarramos el musgo Donde está Donde está Aquí está Ya Que por acá abajo No bajeo No bajeo No bajeo Ahí viene tu novia ¿Verdad? No la puedes dejar Sola No bajeo Ay, ahí me mataron Más que nada Porque no podía ver De acá arriba hay algo Vaya la mierda Vuelvete a sentar Debí haber mejorado la maldita espada antes de venir aca Pero mínimo los salvataneros que están aquí les van a estar todo bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No eres cabrón Ya está mi vida ¿Y dónde están mis almas? No se supone que mis almas están por aquí Aquí me morí Deja de joder Ves carajo Aquí está ese, ponemos lo normal Según yo mi este de las almas debería de estar aquí Ahí está A ver, estamos acá Sé que ahí me dejé un objeto Allí arriba Voy a volver a subir nada más por eso gente Porque bien podría ya bajar por ahí Ya es el camino de este Para poder bajar de esta zona Y así me podría este No había nada ahí verdad No Podría bajar a otra Que la chingada con esto A ver Si no me equivoco Para llegar ahí Abrete la La chingada No puede venir uno A buscar las cosas tranquilo Porque lo están jode jode Ay no mames Ay no mames Sentí que me moría No Rompete porque no me dejas pasar Es que ese objeto que está ahí lo quiero agarrar Pero como lo agarraba Directa de aquí Creo que es por acá Si es por aquí Que paso compi Arale Ahí nos vemos Escudo de águila A ver A ver Que era el escudo de águila Gran escudo con un diseño de águila Estos escudos son ligeros y fáciles de manejar Los grandes escudos son estables y repelen los ataques Pero no sirven para Pararlos Ok Solo permiten golpear con el escudo Bueno pues ya Ahora si ya me puedo ir a la zona que quería ir Ay wey Que quería irme A ver Esto era por acá No era por acá No era por acá hacer un tomo de abajo No Ahora si ya Ah cámara Estuve a punto de aventarme el vacío por la cámara ahora solo espero, venga en forma humana, solo espero que ahorita que baje no me invada un cabrón ya de nivel 100 casi casi y me de una violada porque con lo que tengo ahorita no lo voy a poder matar si me ataca un wey de ese tipo a ver, era por acá tenía que haber otro pinche salvatanero ¿a que horas me tocó? muy gracioso cabrón y ahí yo voy a lo pendejo pero bien pude haberme calmado hace un momento llegar tranquilo pero no tenía que llegar con por pinche hoyo cabrón ah no, no es un momento tenía toda la pinta de ser un hoyo y ahí estuve a punto de volverme a morir por qué pasó ven 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 con tu novia ven con tu novia chingada madre estásолет venga no ni 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 me invadan bájate chingando cabrón osea no te rendiste definitivamente ok, aqui no hay nada, vamonos ahi esta ella perdón pero es que ya me estresé porque ya deberíamos estar en la hoguera si mi objetivo era matar a cuela no lo estoy logrando ustedes no vengan a joder la madre pinches moscos mecos ya vengan a la mierda deje de joder ya vámonos a la hoguera por eso me harta esta zona del juego vamos a subir la hoguera vamos a aprovechar para subir esta hoguera a nivel 10, van a nivel 2 tengo muchas humanidades, si vamos a usar esta que tengo de humanidades gemelas total divertimos hueco y avivamos la hoguera esto vamos, ahora vamos a ir por, antes de irnos a ver a Kuelag voy a ir por un alma de guardián del juego que está en la parte superior nada más para irme a enfrentar ya con ella, con el frasco de estos a nivel 3 y ahorita me voy a invadir la devoradora dónde está? dónde está? ahí viene, déjenme, vamos a esperar a que venga esta al derrotarla posteriormente cuando peleamos contra Kuelag la podemos invocar para que nos ayude pero, pues, es un enemigo que fácilmente se puede derrotar conseguiste humanidad, recoger objeto, humanidad 3, cuchillo de carnicero gran cuchillo de carnicero usado por el cocinero caníbal que se esconde en las profundidades más que un animal real, es una herramienta para capturar y descuartizar quienes quisieron su poder saben el desamparo que se les siente cuando se ve se expresa vamos ya si es que cuando estás en estado humano, en esta zona, ese personaje siempre te persigue por eso dije, ay de una vez que venga ya dije total, para lo que me va a durar pero de todas maneras, a ver si no se le ocurre a algún cabrón invadirme ahorita porque de nuevo ya estoy en estado humano a pendejo, no, 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 por aquí todavía no, puta ya me intoxicó este cabrón por venirme aquí apúrate si ya se, dije que hay un chingo de cerbataneros no voy a matar estos que tengo un poco más fácil apúrate aunque me maten ahorita lo que importa es matarlos para que una vez que muera ya no estén lo malo es que abajo hay un buen de perros a ver ay hijo de tu bueno mínimo ya tengo la alma de la guardiana de fuego pero hijo de la chingada me aventó se atrevió se atrevió a ponerme un un dedo encima del cabrón aquí no había nada yo recordaba que había algo aquí pero parece que no júrate bueno este cerbatanero lo voy a dejar vivo nada más porque ya ahorita ya no ya no voy a regresar a esta zona ya agarre lo que quería espérate, 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 espérate ah tenía putas moscas de mierda son 17 mil almas putas moscas de mierda ah que pinche reloj deja de joder lo uso de cronómetro nada más porque híjole creo que no va a tener caso bueno no va a tener tanto caso haber ido por este por la alma de guardiana de fuego porque recuerdan al sujeto que liberé antes de irme a enfrentar a las gárgolas bueno pues casi estoy 100% seguro de que ese personaje ya mató a la guardiana de fuego que estaba en el santuario y para poder revivirla necesito ir a Norlondo ah que buen chingas necesito ir a Norlondo para poder revivirla ahorita la única forma de que pueda volver a subir de nivel es ir a Norlondo a encontrar a otra guardiana y que me pueda subir subir al nivel pero para eso todavía falta algo ah no todavía con Kuelak matando a Kuelak está su hermana y ella me puede hacer par además vengo aquí por mis almas que ah si se me olvido que estaba ese cabrón vamos con Kuelak ah cabrón vieron atravesó la pared y se fue se salió de mapa el desgraciado quien sabe si cayó allá abajo o realmente se salió por completo del mapa bueno vamos a ponernos este la no ya se murió creo curate el tóxico súbete vida y ahorita si vamos con los pinches parros al fin y acabo ya no le queda mucho a este video gente realmente ya ahorita recojo mis almas si creo que nada me va a alcanzar el tiempo justo para este regresar agarrar unos objetos que están más arriba y este y por último este volver regresar a la hoguera la que está en la que en la última que me quede para así ya la próxima a la próxima semana el próximo video ya nos enfrentemos contra Kuelak y toquemos la segunda campana del despertar así que pues vamos vamos el cofre está allá arriba ahí está las ruinas de nuevo Londo voy a usar el el hueso de regreso al fin y acabo tengo muchos vamos vamos a meterle más a aguante con 18 está bien vamos a meterle un poco más a fuerza y listo y bueno gente pues vamos a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy ya mañana este continuaremos y ya nos enfrentaremos a Kuelak así que bueno gente ya saben que si les gustó este video denle un like comparten este video con sus amigos y yo los veo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Dark Souls así que bueno gente nos vemos